¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¡Bienvenidos al canal! Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy tendremos la final de la Copa de Marzo de Japón. Los japoneses se van a estar enfrentando el día de hoy y yo espero que te agrade este combate que recuerdes también que si te gusta el competitivo te puedes suscribir al canal. Pasemos a ver entonces cuáles son los Pokémon que van a estar utilizando estos competidores. Vemos aquí Ninetales y Duraludon, vemos un Griant por ahí y del otro lado vemos también un Decidua y Pikachu y en ambos casos un Lucario. Vamos a ver entonces quién será el ganador, el equipo morado o el equipo naranja. Evidentemente aquí el equipo morado puede llegar a hacer también muchísimo daño. Vemos que entre todos empiezan a golpear aquí al perrito para ayudar también al Duraludon a que se farme más rápido esto y puedan ir a la línea mucho más rápido. Mientras que en el equipo naranja vemos un Decidua ahí farmeando sin ningún problema aplicándola 2-1-2. Y es el momento en el que ha llegado Griant que justamente se lo acaba de robar. Le ha dado el último toquecito justamente para llegar a robárselo. Vamos a ver si se logra robar también esto. Efectivamente se ha robado también el Corphish y no están dejando farmear bien a Decidua. Y esto le puede causar demasiados problemas aquí al equipo naranja al quedarse entonces sin su jungla a tiempo para bajar en las abejitas. Vemos que ha llamado a sus amigos, han bajado el Talonflame y el Pikachu y le han roto la madre a ese pequeño Griant. Justamente aquí va a continuar este Koopa. Está utilizando los portales a pesar de que estos fueron nerfeados. Van a estar utilizándolos. Vemos aquí los combates. Ese Talonflame que se mete con todo para llegar a robar uno que otro. Y estamos viendo de hecho cuatro, cuatro en la parte de arriba que están llegando a atacar con todo para intentar romper lo antes posible también esto. Sin embargo en la parte de abajo vemos que también esto lo puede aprovechar el equipo naranja para hacer una que otra anotación. Quedó solamente con 25 puntos la base de arriba del equipo naranja. Vemos aquí como regresa ese Griant a molestar al jungla. Está a nada de robarse a Ludicolo y justamente vuelve a lograrlo dándole una evolución y con eso puede llegar a tumbarse aquí al Decidueye. Con esto también el Pikachu está intentando ayudar. Lamentablemente ambos están muy muy dañados. Vemos aquí que el Pikachu estaba entrando con mucha mucha cautela porque obviamente se lo pueden llegar a tumbar. Lucario a nada de alcanzar el nivel 7. Adiós a ese Griant nuevamente ayudado bien por el buen Talonflame. Me parece que ese Lucario tiene el puño incremento nuevamente a pesar de haber sido nerfeado. El Lucario de la parte de arriba se encuentra nivel 5. Una desventaja a pesar de esto. Puede llegar a ser muchísimo. Vemos que están justamente llegando a anotar y van a romper la primera de las bases en un tiempo muy muy corto. 7.20 salen las segundas abejas. Ya no tienen la base de arriba. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede. Estas abejas aparentemente pintan para ser del equipo naranja efectivamente. Y ahora a robar los audinos. Estamos a nada también de que salga el primero de los Dreadnought. Pikachu debe de hacerse un poco para atrás porque tiene la mitad de la vida y está peligrando aquí. Vemos la primera de las teamfights. El Velo Aurora por parte de Nintels ya en el nivel 9 que puede utilizar su movimiento Unite. Mientras que el más poderoso del equipo naranja se encuentra en el nivel 7. Talonflame atacando con todo con un pajaro osado llegando a robar a este Pokémon. Dándole una excelente ventaja. Se vienen aquí los golpes y el equipo azul lamentablemente está perdiendo esta teamfight. A pesar de haber tenido a sus Pokémon en un nivel más bajo, ese Dreadnought definitivamente le ayudó. Vemos aquí que van a meter algunos puntos. 40 por parte de este Lucario que estaba intentándolo. Me parece que no lo dejaron hacer las anotaciones. Ya ha llegado también el Decidue para defender la base tumbándose. De hecho al Riddent en la parte de abajo. Vamos a ver entonces aquí qué es lo que va a suceder. Está la pelea por el Rotom la cual debe de proteger muy bien el equipo naranja. Que a pesar de haber ganado el Dreadnought ya les rompieron la base de arriba. Y por lo tanto llenen una desventaja de 100 contra 76. Se viene el movimiento Unite por parte de Talonflame haciendo aquí un buen daño. El Duraludon también puede llegar a tumbar. Movimiento por parte de Decidue para llegar a poner bastante presión. El empujón por parte de Blastoise y el Unite también por parte de Pikachu. Adiós a ese Blastoise se lo van a estar tumbando. Ninthers ya está corriendo para ayudar a sus compañeros y darles el busteo del Velo Aurora para que puedan resistir un poco más. Empiezan aquí entonces a golpear al Rotom. Asegurado por ese buen Duraludon. Pero en la parte de abajo el Riddent sin ningún problema metiendo puntitos de poco a poco. Vamos a ver aquí qué es lo que sucede con este Rotom. El Ninthers aparentemente quería ahí empezar a pushar al Rotom. Sin embargo el equipo decide mejor irse para la parte de abajo porque faltan 20 segundos para hacer el Dreadnought. Veamos entonces aquí el posicionamiento. Talonflame y Decidue ahí se encuentran en la parte de arriba. Este Lucario está presionando bastante pero que bastante bien al equipo para que no entren todavía a llegar a hacer el Rotom aquí. Ha llegado Blastoise, ha llegado Pikachu, ya llegó la caballería. El arquero empieza a disparar sus flechas también desde lejos. Pero también esto es muy bien aprovechado por Ninthers y por Lucario para hacer unas anotaciones y luego ser traídos por el buen Hupa. Definitivamente también esto es algo bastante bueno. Vemos cómo empieza a golpear con todo este Talonflame aventándose también su movimiento Unite, tumbándose a Duraludon. Pero Lucario logra asegurar entonces aquí ese Dreadnought por parte del equipo azul. Pikachu está demasiado tocado también así que debe de hacerse para atrás. Lamentablemente no lo hizo a tiempo y aquí se lo están tumbando. Este Blastoise puede llegar a robar aquí alguna que otra valla para que pueda llegar a sobrevivir. Y el Lucario puede llegar a hacer buenos puntos aquí. Justamente vemos que se acaban de tumbar aquí al Blastoise y los flechazos por parte del Decidue ahí. Faltan 20 segundos para que en la parte de arriba salga el buen Rotom. Vemos aquí la pelea por parte de Lucario con su Close Combat evidentemente que también le puede llegar a ayudar. Vemos que le regresan justamente estos golpes pero logra sobrevivir. Y Grident intentando esquivar las flechas que le lanza de lejos este Decidue ahí. Sin embargo no fue suficiente para llegar a tumbarlo. Decidue ahí muy bien aquí. Vemos que están asegurando el Rotom entre Hupa y Duraludon sin ningún problema. Haciéndole demasiado daño y asegurando con el Pulso Dragón. Por otra parte en la parte de abajo se acaban de tumbar aquí a Blastoise. Ese Ninetales quedó un poco tocado pero valió totalmente la pena. Le dieron un flechazo a Lucario pero gracias a la rodillera también pudo llegar a soportar. Vemos aquí también están deteniendo al Rotom. Lo cual les impide ayudar en las anotaciones que está teniendo el equipo de azul en la parte de abajo. La ventaja se está haciendo cada vez más clara. El equipo azul con 255 menos mientras que el equipo naranja con 93 puntitos. Miren todo el daño que le hace un eructo a este Decidue ahí. Sin embargo ya no lo persiguió y este termina también recuperándose. Veamos entonces aquí qué es lo que va a suceder. Se viene la pelea por el Dreadnought mientras que faltan también 20 segundos para que salga el Zapdos. El equipo naranja de hecho está empezando a centrarse. Está poniéndose en el área central. Me parece que no quieren hacer el Dreadnought. Necesitan ganar el Zapdos sí o sí. Este Decidue ahí simplemente estaba vigilando que nadie se lo pueda llegar a ganar. Y con esto va a empezar entonces la pelea por el Zapdos. Todo el equipo naranja se encuentra aquí juntito. El equipo azul también haciendo aquí algunos golpes. Se ha metido este Lucario para llegar a golpear. Va a estar persiguiendo aquí a Decidue ahí y se lo van a estar tumbando. Pero Grident y Lucario tumbaron al Decidue ahí rompiéndole el movimiento de Unite haciendo muchísimo daño. El Velo Aurora también llegando a ayudar y se han caído todos los del equipo naranja. Eso lo pueden aprovechar muy bien aquí. Le dan la cola de Skitty al Zapdos y sin ningún problema ese Grident ha hecho al buen Zapdos. Y además que recordemos que hay muchos puntos en la parte central que pueden volver a recoger. El equipo naranja se ha rendido. Se ha rendido y ya no va a terminar la partida. Y el equipo morado ha sido entonces el ganador. Ya no había vuelta para atrás. No les rompieron ni una sola base. 93 puntos que alcanzó a anotar el equipo naranja. Y lamentablemente no pudo hacer nada más. Definitivamente el equipo naranja debe de cambiar su estrategia. Porque el equipo morado dominó 100% la partida. Si bien tuvieron algunas bajas en algún punto. Ahora es el momento de hacer aquí algún cambio. Vemos entonces ahora el equipo naranja también llevando aquí a un Charizard que le puede llegar a servir también. Vemos al Blastoise, vemos también al Lucario, Pikachu, Talonflame. Así que no hay grandes cambios por parte del equipo naranja. Aparentemente vemos al equipo azul aplicando evidentemente la misma estrategia para tumbar más rápido la jungla. Ahora ya no está el Decidueye, está este Charmander que podría quizá complicarle un poco las cosas para el equipo azul. Vamos a ver cómo es que intentan hacer esto. Y démonos cuenta que el equipo naranja no está peleando por el Audino de la parte de arriba. Se fue primero Lucario por el Audino de la parte de abajo. Vemos aquí cómo empieza a robarle la parte de la jungla ese Griden que ahorita la verdad es que le causó muchísimos problemas al Decidueye robándole suficiente jungla. Ahora aparentemente no es suficiente todavía. Ese Charmander anda detrás del Griden pero es muy complicado de llegar a tumbarlo de todas formas. El Griden robando también aquí algunas vallas me parece que se llegó a recuperar además de que anotó 3 puntitos. El Charmander ya se encuentra en nivel 5 y con esto ha evolucionado en un Charmeleon. Y estamos a punto de presenciar la primera de las peleas por las abejitas. Hay 4 del equipo naranja en la parte de arriba sin embargo están todos muy pero que muy tocados. ¿Qué pasó aquí? Los han tumbado a todos prácticamente. Les han hecho demasiado daño empujando para atrás a este Lucario para que puedan llegar a notar. Se quedó con 26 puntos la base de arriba. Lamentablemente se tumban ahora a Lucario quedando solamente el pequeño Talonflame. Y en la parte de abajo aprovecha este Squirtle para hacer unas anotaciones. Los portales ayudando también para que puedan llegar a recuperarse. Vemos que el Griden sigue siendo bastante molesto. Ya evolucionó efectivamente el Pikachu persiguiéndolo. Pero lamentablemente ese Pikachu se encuentra un nivel abajo que el Griden. Así que no puede llegar a hacerle tanto. Vemos aquí. ¡Uy! La finta, la finta para arriba, para abajo. Y el Griden no logra tumbarlo. Sin embargo el Griden sin ningún problema puede meterse contra los dos. Está a nivel 6. Se ha tumbado ahora al Pikachu. Y no le queda de otra más que huir. Veamos si es suficiente. Si puede llegar a sobrevivir. El Charmiron está detrás de él. La pelea aquí. Y ha llegado Hoopa para llegar a apoyarlo justamente. Y con esto el Griden se sale con la suya. 30 segundos para que salga también el primer Rotom y el primero de los Dreadnought. Ese Charmeleon se está quedando un poco abajo en los niveles. Mientras que el Ninetales y también el Duraludon están muy bien leveleados. Veamos entonces qué es lo que sucede. Arriba se ha caído el Charmeleon. Justamente lo que decía. No tiene buen nivel ese Charmeleon. Gracias obviamente al buen Griden. Entonces esto también es algo que le está funcionando. Vemos cómo se abren los portales para que se logren bajar a la pelea del Dreadnought. Justamente aquí posicionándose bastante bien el equipo morado. Haciendo buen daño además al Dreadnought. Y posiblemente ese Duraludon podría estar asegurando. Se ha caído War Turtle y sin ningún problema se está metiendo aquí el Lucario del equipo naranja. Se vienen unos movimientos Unite. Y con esto el Griden termina haciendo también el daño para llegar a tumbar a ese Dreadnought. Con esto empujan también para que puedan anotar. Se ha roto la base. Ambas bases prácticamente se han roto al mismo tiempo. Tanto la base de arriba como la base de abajo. Y miren. Miren esos puntos. 184 a 7 puntitos solamente. Ese Koopa se encuentra nivel 8. Lo cual quiere decir que todavía no tiene movimiento Unite. Pero ya podría estarlo consiguiendo bastante pronto. Veamos entonces. Ya están empezando a golpear con todo a este Rotom. Así que vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Y ya prácticamente se lo hicieron. Podrían llegar a empujar. Vemos ese Griden que está distrayendo a 3. A 3. Se hace una doble kill. Uf. Una. Me pareció que incluso fue una triple kill. ¿No? No. Se tumbó a Lucario. Ya no. Ya no contó dentro del tiempo. Aquí se va el Charizard. Lamentablemente. Se vienen los movimientos Unite. Doble kill también por parte de Koopa. Se cae otro. Se cae uno. Está solamente Pikachu ahí intentando defender de alguna manera. Esto no lo logran. Y lamentablemente les han roto la base de arriba también. Tremenda paliza que le está dando el equipo morado al equipo naranja. 316 a 7 puntitos nada más. Esta ventaja definitivamente debe de mantenerla el equipo morado. Ya que en cualquier descuido. En cualquier teamfight que vayan a perder por alguna forma. Le estarían dando demasiada experiencia al equipo naranja. Y esto podría llegar a emparejar en cierta forma las cosas. Obviamente aquí depende mucho. El equipo naranja necesita llegar a farmear demasiado para alcanzar el nivel. Y como dije también. Llegar también pues a subir de nivel. Y vemos si pueden llegar a pelear justamente también por este Dreaddown. Empiezan a amontonarse. Sin embargo el equipo naranja debe de tener mucho cuidado al intentar moverse. Se viene el movimiento Unite por parte de Riend. Golpeando con todo al Charizard. Que lo dejaron con una nada de vida. El Hoopa justamente empieza a golpear. Y con eso se va a tumbar al Charizard. Lucario intentó meterse de parte del equipo naranja. Pero decidió echarse para atrás. Al ver que el equipo morado ya lo había ganado. Pikachu metiendo 10 puntitos en la parte de arriba. No ayudando en la teamfight. Un poco cuestionable esa jugada. Ya que por 10 puntitos no creo que haya valido la pena. Que se hayan tumbado a Blastoise justamente en la parte de abajo. Y también que no hayan dejado entrar acá a Lucario. Lucario. Vamos a ver entonces. Empieza entonces el Rotom. Este Rotom. Ojo aquí. Es bastante importante. Ninthal decide no empezarlo. Simplemente va a vaquearse. Va a vaquearse. El que lo va a empezar me parece que es el Dreadnought. Digo el Duraludon. Perdónenme. El Duraludon me parece que está haciendo aquí al Rotom. Lo dejó a medias para intentar ayudar a su amigo Lucario. Y hacerle un buen daño también a Charizard. Se vienen aquí. El Charizard ya no tiene mucha vida. Ya no tiene mucha vida. Empiezan a golpear también al Charizard. Que se avienta su movimiento. Y un área que en el minuto 3.24. Lo volverá a conseguir para la pelea con el Zapdos. Eso debemos de verlo. Se vienen uno y otro movimiento. Unite también aquí. Y con esto el equipo naranja prácticamente está ganando esta teamfight. Pero veremos si no les cuesta también la pelea con el Zapdos. Se han tumbado una de las bases. Ahí está el buen Blastoise. Que intentaba anotar sus 45 puntos en la segunda de las bases del equipo morado. Sin embargo no logran conseguirlo. Vemos aquí que empiezan a golpear con todo a este Rotom. Sin ningún problema. Lo han conseguido. Lo han conseguido. Y los niveles se emparejan un poco más. Nos podemos dar cuenta en pantalla que esto justamente ha sucedido. El Koopa se va a ir para abajo. Hay una pelea más que se puede llegar a hacer con este Dreadnought. Para que vuelvan a tener la ventaja de los niveles. Pero sin embargo. De todas formas. El equipo naranja tiene la derrota ahorita en sus manos. Por lo que necesitan llegar a tener ese Zapdos sí o sí. Para que puedan hacer muchas anotaciones. Vemos que el equipo azul sí. Sí se hizo al Dreadnought. No perdona ningún objetivo. Prácticamente se hizo los tres Dreadnought. El equipo morado. Posicionándose ya el equipo naranja. Vemos ahí un Lucario llegar a saltar. Lo cual revela la posición. El Green sin ningún problema puede llegar a meterse. E irse también corriendo para revelar en dónde se encuentran los demás. Y están todos amontonaditos aquí en el pasillo. Los tienen muy pero que muy acorralados. Los echaron para atrás prácticamente. Vemos aquí que van a llegar a saltar. Querían llegar desde otra perspectiva. Charizard aventándose su movimiento Unite. Que llegó a conseguir justamente. Duraludon también se avienta su movimiento Unite. Otro por parte de Blastoise. El Griden también haciendo sus movimientos Unite. Pero esto no logra ayudarles. Lucario se está quedando solo. Porque se acaban de tumbar justamente aquí a Talonflame. Ahí se encuentra el Lucario todavía vivito y coleando. Pero lo están persiguiendo para llegar a tumbarlo. Con esto aprovecha el equipo morado. Se han tumbado ya a Lucario. Y esto es muy bien aprovechado para el equipo morado. Para justamente hacerse sin ningún problema. Al Zapdos 316 a 107. Y nuevamente el equipo naranja se rinde. El equipo naranja se ha rendido. Y esto es una tremenda paliza. Y un tremendo control por parte del equipo morado. Por un momento, por un momento pensamos que el equipo naranja podría llegar a voltear las cosas. Ya que les funcionó bastante el ataque en la parte de arriba. Pero bueno, lamentablemente no lograron conseguir la partida. Y el equipo morado se ha coronado como el ganador de la Copa de Marzo en Japón. Espero que esto te haya agradado. Muchísimas gracias por pasarte por aquí. Que no se te olvide suscribirte y dejar tu manita arriba. Y te voy a estar esperando en los siguientes videos. Que tengas excelente tarde. Y hasta luego.